Bienvenidos al sorteo 60, 64 estamos en Cafeterito Noche y para el miércoles 9 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento a las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí les anuncio el ganador, 0, 3, 6, 2, juntos verificamos el resultado, 0, 3, 6, 2, 0, 3, 62 es el número ganador delegado, ese es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Finlandia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.